Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Vena García y en el vídeo de hoy, pues ya que tenemos que estar aquí en la cuarentena, encerrado en la casa, pues digo, les voy a hacer mi rutina que tengo ahora mismo de cómo me lavo el pelo y los productitos que estoy utilizando, pues son recomendaciones y cositas que yo utilizo, truquitos, así que si no te quieres perder todo, todo, todo lo que hago para tener el pelo que me lo acabo de secar, me lo acabo de peinar y os lo explico todo paso a paso, para tenerlo así de sanito, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que os quiero decir es que yo ahora mismo, o sea, real, real, lo que estoy utilizando, pues es el shampoo y el acondicionador de Olaplex, es decir, el número 4 y el número 5, las que me seguís ya de hace tiempo, pues sabéis que me regalaron todo el conjunto de números de Olaplex, desde los reyes, mi cumpleaños y tal, y es lo que estoy utilizando ahora mismo, me lavo todas las veces que me suelo lavar el pelo a la semana, 3 veces. ¿Las 3 veces utilizo Olaplex? No, no porque no me gusta utilizar todas las veces que me lavo el pelo el mismo shampoo, creo que como que el pelo se acostumbra y no nota el resultado de los productos. Entonces, ¿qué hago cuando no me lavo el pelo con los productitos de Olaplex? Entonces, ¿qué es lo que suelo utilizar? Pues utilizo este otro shampoo de la marca Cito Pharma, es de Farmacia, todos los links que pueda encontrar los dejaré en la cajita de información. Este es shampoo de volumen y es libre de parabenos, libre de sulfatos, de metales, de... ¿cómo se llama? Libre de silicona, que no me sabéis leer la palabra, es decir, que si no tienes la opción de este o de Olaplex, te recomiendo cualquier shampoo libre de sulfatos, libre de metales, libre de... pues de todo este tipo de ingredientes que no nos hace bien al pelo y os recomiendo cualquier shampoo que no tenga nada de esos ingredientes. Mascarilla que me gusta muchísimo y que es la que estoy utilizando, aunque me eche los productos de Olaplex o me eche el otro tipo de shampoo, siempre me he hecho esta mascarilla de Deli Plus, esta es súper económica, es de la marca de Mercadona, es la de aceite de argán, queratina y jojoba y me gusta muchísimo porque la verdad es que desenreda de verdad, o sea, desenreda el pelo de verdad, te lo deja sedoso. Y luego para el peinado es mucho más fácil. Y esos son los productitos que me suelo echar para lavármelo. Pero truquitos luego para también, pues eso, que el pelo no lo dañe mucho, me lo suelo lavar la cabeza sola porque como que me lo lavo mejor y luego ya más adelante me lavo el cuerpo, a los 10 minutos que me lavo ya el pelo, pues me lavo el cuerpo o me lavo antes el cuerpo y la cabeza me la lavo después solita. Es decir, que siempre me lavo el pelo aparte del cuerpo. No sé si es que estoy yo loca o vosotras también lo hacéis o no sé, pero a mí me parece que como que me lo lavo mejor y se me queda más, pues eso, mejor, me concentro más lavándomelo. Luego, ¿qué tengo? Os voy a enseñar mi neceser que tengo en el baño, que todo esto, todo esto es de productitos del pelo. Bueno, el neceser este súper, hiper, mega gigante es de Woman's Secret, lo pillé una rebaja y creo que hace ya dos o tres años cuando iba a tener a mi Gordy y como era muy hiper gigante, pues lo tengo con todas las cosas del pelo. Y os voy a ir enseñando, me voy a poner así, estamos aquí ya, en la cama de tú a tú y os voy a ir enseñando las cositas. En el primer, en la primera cremallera, trae tres cremalleras. En la primera, ¿qué suelo tener? Pues suelo tener. Pincita para el pelo, porque cuando, ahora lo veréis, pero cuando me voy secando el pelo, pues me lo voy cogiendo por secciones, entonces me lo voy secando y las pincitas estas me vienen genial para eso. El cepitillito ya lo explico ahora más adelante, pero es de la marca Better, no sé si está todavía, se puede conseguir, si lo veis por internet, etiquetármelo, porque estamos una amiga y yo buscándolo por todos lados y no lo encontramos, dicen que como que ya lo han descatalogado, pero es genial, te deja el pelo súper suave, no tira tirones, no te arranca el pelo y para secarlo con el secador, lo secas súper rápido porque, si podéis apreciar, tiene unos agujeritos que dejan pasar el aire, no te lo quema y se seca rapidísimo y te lo deja además lisito. Así que le doy un día a este cepillo, pero estamos en busca y captura de encontrarlo. La parte de arriba de aquí siempre me la termino con el de Thermix, el último que han salido, el ionizado, que tiene toda la placa esta ionizada, y esto lo que hace es que evita el encrespamiento, o sea, te lo deja más suavito, evita el efecto encrespamiento y reduce el tiempo de secado en un 10%, en un 20%, no sé, un tanto por ciento, mucho más rápido que si te lo secas con cualquier otro cepillo y aparte te cuida el pelo y te lo protege. No es el hierrecito este de aquí, no es hierro puro, sino que es cerámica ionizada, que cuida mucho más el cabello. Yo no soy experta, no soy peluquera, estoy hablando desde mi experiencia, ¿vale? Si algo lo digo mal, o la palabra o lo que sea, pues perdonadme, pero es así. Y luego, ¿qué suelo tener en este bolsillito? Pues de los tintes que me he hecho, los champuestos que suelen traer, que los dejo como para viaje, los tengo ahí como de repuesto para viaje, no los utilizo en casa, y luego pues tengo gomitas, gomitas del pelo, gomitas de estas que no dejan marca, que son las que más me gustan, y es lo que tengo ahí en este bolsillito, los cepillos y las gomitas. Luego pasamos al cepillo, o sea, al cepillo, a la cremallera del centro. Esta la cerramos y a la del centro. ¿Qué tengo en la del centro? Pues tengo mi secador, que es la inversión más buena que he hecho en el mundo mundial. Me lo pedí de regalo de Reyes, no, de cumpleaños del año pasado, o sea, mi cumpleaños a primero de marzo, pues me lo pedí el año pasado. El Parlux Allion, lo compré por Amazon, cuesta unos 110-120 euros, costaba el año pasado, porque es el último modelo que salió. No sé en qué precio estará este año. Lo voy a buscar y lo voy a dejar linkado en la cajita de información. Y esta es la mejor inversión que he hecho yo en mi vida, porque dije, me voy a cuidar el pelo, voy a... Espera, mi amor, que estoy grabando. Ya salgo, ¿vale? Pesa poquísimo, o sea, no te cuesta trabajo secarte el pelo tú 10, 15 minutos, 20, lo que te tengas que tirar, porque no pesa nada. Es la ligereza que tiene porque es para uso profesional. La potencia es buenísima y luego tiene también un sistema aire ionizado, tecnología de aire ionizado, que también como que reduce el frizz y es bastante bueno. Y lo recomiendo mil por mil, porque no utilizo planchas, no utilizo otra cosa, solamente el secador y un cepillo bueno y te salva la vida. Antes sí utilizaba muchas planchas y de hecho sigo teniendo en mi plancha. Me la regaló mi hermana hace ya, por lo menos, 8 o 10 años, sin exageraros. O sea, yo podría tener 20, 20, 21, 18, 19... Es que no tenía esa edad. Y tengo ahora mismo 31 años a cabo de cumplir. Así que esta plancha lleva conmigo la eternidad. Es la GHD, esta rosita, que la sacaron como de ayuda contra el cáncer, una edición, sabéis que la GHD sacan cada año una edición nueva. Se me rompió una vez el cable, lo llevé a que me lo arreglaran y funciona perfectamente. Y esta es la que utilizo dos veces al año o tres cuando tengo una boda, cuando tengo una noche buena que me quiero hacer onda o cualquier cosita, pero esta ya no la toco para nada porque con mi secador, pues me es suficiente. Ha salido aquí la bandita, que esta me la pongo para hacerme los tratamientos de noche o cuando me estoy maquillando. ¿Y qué más tengo aquí? Pues un pescadito de estos que no te dejan marca y otro cepillito anti-enredo, de estos de silicona. Pero me gusta mucho más el otro. ¿Qué más tengo aquí? Voy a buscar a ver qué más tengo. Otra boquita del secador, del Parlux. Y poco más. Este Parlux solamente, los secadores Parlux solamente llevan boquita para alisar. No lleva difusor, creo que no trae. Tienes que comprar un difusor universal, pero como yo apenas me rizo el pelo, aunque lo tengo rizado, todo hay que decirlo, pero no me lo rizo casi nunca y no lo suelo utilizar. Y en el último bolsillo lo abrí y aquí tengo todos los potines que ha habido por haber. He tenido que ir a cambiarle las baterías, me había quedado sin batería. Lo que os iba contando, que en este tercer bolsillito tengo todos los productos y merjunges habidos y por haber, pero no los utilizo todos ni a la misma vez porque me pondría el pelo fatal. Y lo que suelo utilizar, bueno, lo que tengo es el protector de calor este de L'Oreal del NET, que es para proteger del calor. Luego tengo también spray de volumen de Pantene, como un booster, que es el líquido que esto no necesita enjuague. Luego tengo este de Avon, de 7 beneficios para proteger. Esto ya os digo que me lo suelo echar algunos productos una vez, otros productos otra vez, porque no me lo he hecho toda la vez, evidentemente. Tengo la mascarilla de reparación que no necesita aclarado de Deli Plus, la de reparación total. Tengo mi spray de la misma marca, de Fit of Pharma, que es un spray voluminizador, intensifica el volumen. Esto me lo suelo echar en la raíz, por la parte de aquí me he hecho un par de flip-flips, cuando me voy a hacer la zona del flequillo, con el rulito, pero me lo suelo echar solamente cuando me voy a peinar para una ocasión especial. Hoy, por ejemplo, que me he peinado para estar aquí en mi casa con el pelo liso, pues no me lo he echado. También tengo mi aceite de argán fluido, que me gusta muchísimo, lo tengo ya ahí casi acabadito. Tengo también de Fit of Pharma este concentrado de planta, que es muy bueno. Ahora, si os tuviese que decir para caer, ya ni me acuerdo, pero lo compré en la farmacia, es un liquidito que huele súper hiper mega bien, o sea, huele a lavanda, mezclado con romero, mezclado con un montón de plantas, huele perfectamente. Esto te lo he echado, lleva como un dosificador de gotita en el cuero cabelludo y te lo masajea antes de lavarte el pelo y es para fortalecer, es un elixir para fortalecer el pelo. Ya os conté que cuando tuve a mi niña, en el embarazo sobre todo, se me cayó el pelo a mansalva, me quedé medio calva y cuando di a luz, eso ya fue espectacular, vamos. Quería llorar por la esquina. ¿Y qué más cositas tengo aquí? Pues, champucitos de estos que te regalan cuando de los tintes, lo mismo por si me voy de viaje, unas tijeritas, porque sí señores, me corto yo, estas son de, de estas de peluquero y tengo de las normales porque yo misma me corto cada mes y medio, me corto las puntas, también lo hago súper fácil, si alguna vez queréis que os haga un vídeo de cómo me saneo yo el pelo en la casa os lo puedo hacer rapidito y tengo guantecitos de los tintes que también me lo he hecho yo siempre, gasto poco en peluquería, la verdad. Y esto es lo que tengo en mi bolsito, es lo que suelo tener. Lo que estoy utilizando, que ahora vais a ver el clip de cómo me hago el pelo y los productos que utilizo, pues después del lavado me suelo echar el número 6 y 7 en este momento porque me lo regaló mi hermana para mi cumple y me lo he hecho ya pues 3 o 4 veces desde que me lo ha dado y se nota, se nota, se nota. Tengo el 1 y el 2 que me lo hago cada mes y medio, también me soléis preguntar mucho, cada mes y medio, dos meses, me lo he hecho 3 veces en total y luego el 4 y el 5 que es el shampoo y la mascarilla lo voy alternando con los normales que es este de aquí que ya lo he enseñado, este de aquí que es con el que me lo he lavado hoy y luego me he hecho el 6 y el 7 que ya este sin aclarado es simplemente de medio a punta pues como para dar brillo y dar suavidad y tal. Y para finalizar como crema de peinado y por las mañanas cuando me levanto con el pelo muy encrespado utilizo este de Spark Off, el BC, de reparación y me he hecho un poquito para peinarlo y que al cepillarlo pues que no se parta el pelo y así te crezca y lo notas que te crezca y que en la punta sobre todo que tiene volumen. Que no vale que lo tengas largo pero en la punta te quede en 3 pelitos, eso a mi lo odio cuando ya empiezo a verme la puntita con 3 pelitos le meto la tijera porque prefiero tenerlo más cortito pero que se me vea cantidad en la punta, ¿vale? Y ya está. Pues vais a ver el clip de como me lo hago y como me lo seco para que os hagáis una ideita. Bueno, chicas, ya estoy aquí en el baño, ya me he lavado el pelo, me dejo el máximo tiempo posible la toalla en la cabeza, pues es lo que intento para que, pues eso, absorban la máxima humedad posible pero ya no me lo voy a dar mucho más porque está haciendo fresquito y tampoco me quiero poner mala. Así que... Pues voy a coger los productos que me he hecho y os lo voy a ir enseñando. Ahora mismo estoy utilizando la PLEP porque me lo regaló mi hermana para mi cumpleaños que fue a primero de mes y es lo que estoy utilizando. Pero os voy a enseñar también otros productitos que me he hecho cuando no he estado utilizando la PLEP o los intercalos. Es decir, que tampoco todos los días que me lavo el pelo a la semana me he hecho siempre los mismos productos y los voy alternando un poco para que no sea siempre lo mismo y el pelo como que se acostumbre o por lo menos a mí es mi impresión, ¿vale? Bueno, para echarme los productos es desenredarme el pelito porque así siento que el producto que me eche el spray, la crema, el aceitito, lo que sea me lo va a coger mucho más que si tengo el pelo... Bueno chicas, en mi rutina que estoy haciendo ahora mismo pues cuando ya tengo desenredadito el pelo lo primero que me he hecho es el Olaplex el número 6 este tarrito de aquí que este se echa una cantidad muy pequeña y lo aplicas de medio a punta y no se enjuaga, o sea, es para aplicar y dejar actuar. Yo me he hecho una cantidad más o menos así y pone que evita el frío durante 72 horas y es un concentrado, una crema concentrada para proteger el pelo térmicamente de la calor y protege el color, etc. A mí me gustan los productos como calentarlos un poco en la mano le hago como espumita a calentarlo en la mano y me lo voy aplicando de medio a punta y hago también mucho hincapié en la zona del flequillo. Cuando no tenía los de Olaplex ¿qué me echaba? Pues por ejemplo este de Mercadona la mascarilla que es sin aclarado la de reparación total sin aclarado pues haría lo mismo me echaría una cantidad similar y me daría de medio a punta esta es la otra opción que la voy intercalando o cuando no tenía la de Olaplex es la que me echaba y por ejemplo ahora me voy a echar el aceitito el número 7 de Olaplex que este es lo mismo este hay que echar una mínima mínima cantidad ya lo llevo utilizando 3 o 4 veces y como podéis comprobar el bote parece que está intacto que no lo he utilizado nunca porque es muy poca la cantidad o sea son gotitas aquí habrán caído como 3 gotitas no sé si podéis apreciarlo es bastante poco y lo mismo reentregamos la mano y la punta el flequillo y aquí si no nos centramos lo que es solamente la punta que es lo que me ha estropeado y lo que yo siempre me gusta hacer más hincapié cuando no me he hecho lo de Olaplex o cuando quiero intercalarlo este es porque lo tengo ahora que me lo han regalado pero de antes me echaba aceite de argán que mirad si os podéis comprobar tiene más o menos la misma textura el mismo color y es pues eso argán fluido aceite de argán fluido pues ya me he secado la primera parte la de más abajo y ahora voy a soltar otro poquito de pelo y solo voy a dejar ya lo último que es la zona del flequillo y de la parte de arriba y mirad no toque el palito ¿vale? vamos a ver la cámara la belleza se marea ¿tienes todo? ¿qué te pasa? ¡uh! ¡qué tal! y vamos a seguir haciendo lo mismo con este pelito que está mojado bueno chicas ya tengo todo el pelo alisadito con lo que es con el cepillo pero la última lo que es el último chonquito que me he hecho aquí arriba que pillaría como que es la zona del flequillo y de y de abrilita de la cabeza ya si lo seco con el con el de termix el resto del pelo no solo lo de arriba para que me quite el frizz y se quede como más lisito y es lo que he estado haciendo ya en la última bueno chicas ya he apagado el foco para que me podáis ver mejor ya el flequillo la parte de pues lo que es toda esta capita me la he hecho con con el rulito y lo de abajo pues como habéis visto con el cepillo truquito muy importante cuando ya moldeas el flequillo para que tenga volumen y tal y te has dado con calor el último chorreón me gusta darle con aire frío primero te enfría el pelo y se queda la forma bien y estropea menos lo que es el último ya el último secado de secador y también lo que es el aparato pues te lo enfría el motor se enfría y se queda te va a durar más y te va a alargar la vida del secador y por último ya para terminar me gusta echarme para que se quede sedosito sedosito el este producto de espargo es un reparador pero vamos es como una cera de peinado yo lo utilizo como cera de peinado he hecho una mínima cantidad porque lo que no queremos es que te ensucie el pelo una vez que ya lo tenemos sequito y lo que hago es peinar para dar la sedosidad a las puntas de medio a punta sobre todo que se quede sueltecito te da un olor súper bueno y eso es como una cremita de peinado y ya estaría listo se queda súper sedoso ahora nos vamos a ir a grabar ya el final y os doy mi veredicto pues bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que pues os haya gustado os limedad un poquillo la rutina que yo hago de la que estoy utilizando en este momento para mi cabello la verdad es que me lo estoy notando mucho más sano más gordito lo noto sano lo noto con brillo gordito saludable no se me parte nada y casi podría deciros que tengo más cantidad que la que tenía estoy súper contenta súper contenta y ya con estos últimos productos de Olaplex encantada de la vida y poco más que si queréis que os haga también pues un room tour por las cositas de maquillaje cremitas de noche lo mismo que os he enseñado mi neceser del pelo pues el neceser de la uña o el neceser del maquillaje o de las cremitas de rutina de noche ponmelo en comentarios que como ahora tenemos que estar unos cuantos días aquí en la casa pues esos videitos sí os los puedo hacer y poco más chicas que espero haberos hecho entretenido ya que tenemos que estar en este encierro perdonad por las voces pero es que está mi niña y mi marido jugando y eso sí que no lo puedo evitar ya que tenemos que estar encerrados unos cuantos días pues espero haberos hecho menos estos 15-20 minutillos que os quiero muchísimo que si no está suscrita te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo si activas la campanita youtube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo te avisa porque a veces no avisa pero bueno así no me tienes que estar buscando y que nos vemos en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo y chao chau 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 chau